Si les parece bien, vamos a iniciar. Bueno, pues yo soy Manuel Gómez, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a este webinar. Este webinar es un webinar especial porque tenemos como invitados a dos expertos españoles y dos expertos mexicanos que nos van a ilustrar sobre generación y almacenamiento, sistemas aislados no interconectados. Voy a mostrarles el cartel que estuvimos publicitando. Bueno, en un momento más iniciamos. Pues nuestros ponentes son la licenciada Marianela Villasuso Villanueva. Ella es experta en energías renovables y sustentabilidad. También está con nosotros Carlos Miguel Velasco Ruedas, director general de Eficiencia. El ingeniero Juan de Dios Bornai Martínez, desde España, director de Bornai Autogeneradores SL. Buenas tardes. Y estará con nosotros en cualquier minuto el ingeniero Jorge José Antonio López Sobrino, experto en almacenamiento de las casas BAB y BAE. Les agradezco mucho su presencia aquí. Hola Juan de Dios. Hola Carlos. Hola Marianela. Bienvenidos. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esperamos que sea de muchos frutos este espacio que cada jueves tenemos. Cada jueves presentamos algún tema de interés para la industria fotovoltaica. Y bueno, pues este tema sin duda es muy interesante, muy actual y muy en la línea con la circunstancia, con la coyuntura que estamos viviendo, porque pues estamos buscando soluciones a lo que nos está sucediendo. Entonces, el tema de sistemas no interconectados es, pues todos estamos ávidos de conocerlo. Ustedes además proponen sistemas mixtos, combinando eólica con generación fotovoltaica, en lo que se refiere a generación, y muy importante papel el almacenamiento para generar sistemas no interconectados. Pues voy a presentar a cada uno de nuestros ponentes y, si me permiten, la licenciada Marianela Villasuzo es licenciada en Ciencias Ambientales y Salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, colabora en el Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Es especialista en Biología Celular por la Universidad de Sussex en el Reino Unido, así como en Impacto Ambiental, Políticas Públicas y Sustentabilidad. Se desempeña como consultor en Medio Ambiente y Desarrollo, y es asociada de la firma Barrera Villasuzo, especializada en ordenamiento territorial, desarrollo urbano y medio ambiente. Además, preside la Comisión de Medio Ambiente de la Coparmex de San Luis Potosí. Bienvenida, Marianela. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Carlos Velasco tiene estudios en Ciencias de la Comunicación y Derecho y se ha desempeñado por más de 20 años en el desarrollo de esquemas de autogeneración de energía, en la prestación de servicios públicos, así como en las áreas de comercialización y relaciones institucionales de empresas generadoras de energía. Actualmente es director general y socio de la empresa Comercialización, Planeación y Proyección Energética, comercialmente conocida como E-Eficiencia, que desarrolla sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en sistemas aislados, no interconectados, en especial para grandes consumidores. Gracias, Carlos, por estar aquí. Bienvenido. Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti. Un saludo también a Juan de Dios y a Marianela, con quienes desarrollamos conjuntamente todos estos trabajos. Muy bien. El ingeniero Juan de Dios Bornai es el CEO de Bornai Aerogeneradores SL desde 2016, la empresa más importante en fabricación y operación de mini aerogeneradores, fundada por su padre hace 50 años. Ha diversificado las actividades de la firma, incursionando con éxito en más de 70 países con sistemas off-grid, aislados, no interconectados. En México tiene diversos equipos instalados en zonas donde está impedida la infraestructura de interconexión a la red de distribución, particularmente en la zona de Tulum. Ha impartido materias de energías renovables a nivel maestría en instituciones de educación superior en ingenierías. Bienvenido, Juan de Dios. Gracias por estar aquí. Nos acompañas desde España, te estás desvelando. Gracias por el esfuerzo. Así es. Aquí ya empieza a ser tarde. Muchas gracias por la invitación y esperamos estar a la altura. Y bueno, el ingeniero José Antonio López, que seguramente nos alcanzará en cualquier momento. López Sobrino es pionero en el trabajo técnico de planeación y cálculo de almacenamiento en sistemas aislados no interconectados en España. Participó en el desarrollo de esquemas de off-grid al permitirse en el mercado eléctrico la generación para efectos de almacenamiento. Ha sido responsable de estos servicios en las empresas Mercasol y Innovatium. Además de trabajar con elementos de almacenamiento de las firmas TAV, líder mundial en sistemas de almacenamiento en Europa, y BAE, firma especializada en pequeños sistemas de almacenamiento para uso residencial y de bajo consumo. Pues bueno, agradecemos su presencia y les dejo el micrófono para que nos puedan ilustrar. Empezamos. ¿Quién empieza con la introducción, señores? Si me permiten un segundo, nada más para comentarte que el parecer que está conectando es Francisco Marín, de TAV. Está ahorita empezando a hacer la conexión. Ok. Muy bien. Bien, pues de nueva cuenta, muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de vernos. Creo que el tema es muy importante. Lo que nosotros pretendemos en este webinar al que hemos sido convocados por la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica es hablar de un tema actual, no solamente por condiciones económicas, sino por condiciones incluso regulatorias, que conocemos fueron expedidas el 25 de abril y el 15 de mayo, tanto por la SENACE como por la Secretaría de Energía, que, sin lugar a dudas, se están caminando a hacer una regulación que en su momento el órgano competente, que es la Comisión Reguladora de Energía, habrá de emitir y que, sin lugar a dudas, va a tener un impacto dentro de todos los que nos dedicamos a temas de energía, sobre todo a los que lo hacen con fuentes intermitentes, como es el caso de lo fotovoltaico o lo eólico. Nosotros venimos a explicar las actividades que estamos desarrollando respecto de sistemas de generación y almacenamiento, prácticamente es un, coloquialmente dicho, es un sistema aislado, no interconectado, que se compone de los sistemas de generación, eólico, fotovoltaico, cualquier otro elemento, y el almacenamiento, que al integrarse todos juntos, permiten disponer de energía de una forma suficiente a la demanda del usuario. Esto le permite poder disponer de la energía, no sólo en el momento que la está generando, sino, a través del almacenamiento, en el momento en que la requiere. Es importante porque entonces, o totalmente disminuye su dependencia de la red, o incluso puede no haber tenido nunca un suministro de red, y en base a todo este esquema, estar en un sistema totalmente aislado, que le permita satisfacer sus necesidades de energía, sin necesidad de estar dependiente de un suministrador. Un asunto también importante dentro de todo este concepto, es que los propios equipos de almacenamiento con los que nosotros disponemos, y de generación, le permiten al usuario recibir una energía totalmente estabilizada, sin las variaciones que pueden disminuir la vida útil de los equipos eléctricos o electromecánicos. Adicionalmente, no tiene los cortes, ni microcortes, ni ausencias de periodos más largos de tiempo, fuera de la red, que también en el sector industrial, por ejemplo, incomoda por las horas hombre que se pueden perder. Es decir, es un producto que tiene un valor central, que es la disposición de energía cuando la necesito, y no solo cuando la estemos generando por las razones climáticas, y el segundo, que tenga un suministro de alta calidad. Yo quisiera ahora sí, entonces, pedirle a Juan de Dios Bornai que empezara con su participación, porque sin lugar a dudas es una de las personas que disponen no solamente de mayor experiencia, sino de mayor autoridad en los sistemas off-grid y en los sistemas híbridos renovables intermitentes de energía, que obviamente con el almacenamiento dejan de ser intermitentes. Por favor, Juan de Dios. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Me has puesto muchos galones y espero poder estar ahí a la altura. Vamos a ver. Yo he preparado una pequeña presentación sobre la empresa y sobre lo que hacemos. Como bien habéis dicho, Bornai es una empresa que se fundó en 1970 por el señor Juan Bornai, en este caso mi padre, con la intención de producir energía con el viento y llevar la energía donde no la hay. Este año cumplíamos o cumplimos 50 años, lamentablemente esta dichosa pandemia ha hecho que no cumplamos o que no celebremos ese 50 aniversario y lo demoramos todo para el año próximo, pero los 50 años están ahí. En nuestra empresa tenemos diferentes departamentos y lo que hacemos es fabricar el 100% del producto. Por un lado tenemos una entrada de materia prima y tenemos tres secciones principalmente, que es mecánica, electricidad y compósites. En estas tres secciones lo que hacemos es fabricar los diferentes elementos que luego van a componer el aerogenerador y que en el departamento de ensamblaje lo que hacen es montar el equipo, hacer las pruebas de calidad y prepararlo para entrega a los clientes. Luego, obviamente, una empresa como la nuestra tenemos un departamento de I más D que lo que hacemos es siempre estar buscando por mejorar esos equipos, introducir una serie de o bien materias primas o bien desarrollos en el firmware o en el hardware para que los aerogeneradores funcionen mejor y más integrados con el resto de equipamientos. ¿Cuáles son las aplicaciones en este caso de la mini-eólica? Pues aquí tenemos un ejemplo de sistema aislado para carga de baterías que, como bien comentabas, la principal ventaja es utilizar dos fuentes de energía, tanto fotovoltaica como eólica, de modo que cuando no hay sol hay viento, cuando no hay viento al sol. De esa manera podemos garantizar casi al 100% una generación eléctrica y el abastecimiento, por supuesto, de la instalación. Tenemos un regulador que es el que hace el control de la generación, uno en la parte fotovoltaica y uno en la parte eólica. Ambos reguladores envían la energía al banco de baterías, que va a ser la encargada de almacenar esa energía producida por los aerogeneradores o por los paneles solares, para luego, a través del conversor, poder transformar la energía en 120-60 Hz, apta para el consumo doméstico e industrial, como queramos. En este caso tenemos un generador diésel de apoyo, para que en aquellos casos en los que no tenemos generación fotovoltaica, no tenemos generación eólica, y la batería ha llegado al final de su capacidad, que automáticamente el conversor le dé la orden de arrancar el generador y podamos seguir con el suministro de energía sin ningún tipo de problema. Este tipo de instalación, por ejemplo, es exactamente igual, pero en este caso sustituimos el generador diésel por la red eléctrica, con lo cual pasaría de ser un sistema totalmente aislado a un sistema interconectado con la red eléctrica. El funcionamiento es exactamente igual. Lo único que sustituimos es el generador por la red eléctrica, de modo que cuando no somos totalmente suficientes, el equipo lo que va a dejar es pasar esa energía desde la red eléctrica hacia nuestra vivienda. En este caso, también lo que nos permite es dimensionar un banco de baterías de menor tamaño. Obviamente, si estamos totalmente aislados, tenemos que ser capaces de suministrar energía durante dos o tres días, que es lo que podemos llegar a tener sin generación. Y en el caso de que tengamos la red eléctrica, siempre vamos a tener el apoyo, con lo cual el banco de baterías podría ser perfectamente para un día, de modo que lo principal, por ejemplo, sea cubrir la noche y al día siguiente ya volvemos a tener generación fotovoltaica, etc. Ese mismo sistema, como decía, puede ser un sistema doméstico o puede ser un sistema industrial. En esta imagen, por ejemplo, es el mismo sistema, pero bastante más grande y con varios equipos conversores que nos permiten hacer la instalación en trifásica y poder ir sumando potencia hasta, por ejemplo, poder llegar a 150 kilovatios. Otra de las aplicaciones que podemos tener con los aerogeneradores es bombeo directo de agua. En este caso, lo que podemos hacer es evitar cualquier equipamiento extra. Aquí solamente tenemos el aerogenerador con el interface, que es el cuadro de control, directamente conectado a una bomba sumergible. Esto lo podemos hacer con diferentes tipos de bomba, tanto en corriente continua como en corriente alterna, podiendo utilizar, por ejemplo, las bombas o bien la Lorenz o bien la Grunfos, que trabajan en corriente continua, o podemos utilizar cualquier tipo de bomba trifásica alterna que haya en el mercado. Aquí no tenemos ningún sistema interconectado, no tenemos baterías y lo que realmente está haciendo es, en el momento tenemos energía viento, va a generar energía y el interface actúa como un variador de frecuencia que le da mayor o menor potencia a la bomba, de modo que vamos a sacar mayor o menor caudal. Otro de los sistemas que podemos hacer es el tradicional sistema de conexión a red, donde nuestra vivienda, nuestra empresa, nuestra explotación agropecuaria está conectada a la red eléctrica, pero lo que queremos es ahorrar en nuestra factura de la luz. En este caso, lo que tenemos es el aerogenerador conectado a su cuadro de control, a su vez a un inversor de conexión a red, que es el que va a hacer la sincronización con la red eléctrica, y el metro contador para saber la energía que estamos produciendo y que o bien nos van a compensar o bien van a pagarnos por esa generación. El sistema sería exactamente igual a un sistema fotovoltaico, que es lo que vemos ahora mismo en pantalla, o el anterior, el eólico. Como vemos, hay pequeñas diferencias, principalmente es el cuadro de control, porque el aerogenerador entrega tanto voltaje como intensidad variable, entonces el interface lo que hace es adaptar esa energía al inversor de conexión a red, igual que si estuviéramos trabajando con paneles fotovoltaicos. Si queremos hacer una instalación mixta interconectada con la red eléctrica, podemos utilizar un único inversor para ambas fuentes de energía, es decir, podríamos conectar los paneles y podríamos conectar el aerogenerador, ya que el interface lo que hace es simular el funcionamiento de los paneles solares. Luego tenemos otra de las aplicaciones para nosotros bastante importante, que es todo el tema de información en la nube, telecomunicaciones, etc. Al final, todos estos sistemas lo que hacen es tener unas necesidades importantísimas de energía que en muchas ocasiones, por tratarse de emplazamientos alejados de la red eléctrica, necesitan cubrir esa necesidad a través de fuentes de energía renovables. Realmente el tipo de instalación es igual al aislado que veíamos en la primera slide, en la primera transparencia, y es un sistema aislado en el que a través del inversor atacamos lo que es el rack de telecomunicaciones y a través de esa energía nos permite tener en funcionamiento el sistema telecom. En este caso, lo que hemos hecho o el último avance ha sido para nosotros introducir el aerogenerador Wind Plus, que para nosotros es un paso adelante con todo lo que habíamos fabricado hasta ahora. Para que veáis un poquito la evolución, pues desde 1970, que fue cuando se empezó a fabricar el primer aerogenerador por parte de nuestra empresa, hemos ido desarrollando diferentes hitos como partes en fibra de vidrio, alternador de inducción, alternador de imanes permanentes, un paso variable para el exceso de revoluciones, hélices en fibra de vidrio carbono o frenado por inclinación. Hemos ido trabajando hasta que en el año 2017 introducimos el Wind Plus. El Wind Plus básicamente se compone de tres aerogeneradores, el Wind 13 Plus, que es un aerogenerador de un kilovatio, 25.2, que es un aerogenerador de tres kilovatios y 25.3, que es un aerogenerador de cinco kilovatios. Y luego tenemos dos plataformas de control, que una es el regulador MPPT para todo lo que es la carga de sistemas de almacenamiento, de baterías, o el interface, que lo que hace es simplemente controlar el aerogenerador y entregar energía apta dependiendo de qué aplicación. Y de qué aplicación simplemente cambia los parámetros que nosotros configuremos. El interface, por ejemplo, se usa para el bombeo de agua, se puede usar para conexión a red o se puede usar para conectar cualquier consumo directamente al aerogenerador. El interface de telecom es una variante del interface para que el aerogenerador, en vez de ir conectado a baterías, conecte al módulo de rectificadores de los sistemas de telecomunicaciones. Entre los principales avances que hay de la gama anterior de aerogeneradores a la gama de Wind Plus es que pasamos de fabricar 16 modelos diferentes a fabricar solo tres modelos con dos únicos controladores y aplicaciones de todo tipo. Podemos funcionar, como decíamos, aislada, conexión a red, bombeo de agua, telecom, cualquier tipo de aplicación que se nos ocurra. Dentro de los parámetros, importante es el alternador del aerogenerador. Es un alternador único que trabaja a 220 voltios. Antes trabajábamos 12, 24, 48, ahora siempre se trabaja a 220. Con eso mejoramos tanto costes como rango de funcionamiento, velocidades de arranque, aumentamos la eficiencia y mejoramos todo el control del aerogenerador. Salto rápidamente y paso a las aplicaciones desarrolladas. Con el nuevo hardware y firmware de control de la máquina, básicamente lo que podemos hacer es exactamente lo mismo que con los vehículos. Podemos tener un vehículo con un motor de 2.000 centímetros cúbicos y dependiendo de la configuración que le demos vamos a poder sacar 100 caballos, 120 o 180. Pues aquí sucede algo parecido. Gracias a ser electrónica podemos hacer que el aerogenerador trabaje con diferentes capacidades de rangos de funcionamiento y demás, pero por ejemplo a la hora de seleccionar el emplazamiento podemos meter un analizador previo que nos va a monitorizar velocidades de viento, direcciones y demás y por lo tanto podemos hacer modificación de lo que sería el producto a instalar. Podemos definir un aerogenerador que en vez de 5 kilovatios nos dé 4 porque tenemos una velocidad de viento acorde a esos 4 o puntas de viento que nos van a permitir trabajar con mejor holgura. Por supuesto hemos aumentado la eficiencia hasta un 20% más de energía y una eficiencia de los alternadores de un 96%. Tenemos 3 sistemas de seguridad es un controlador electrónico que nos permite siempre tener la batería dentro de los parámetros aptos lo que llamamos el wind plus speed control que es un paso variable virtual lo que hace es trabajar sobre el par motor del alternador. Para explicarlo de otro modo lo que hacemos es que demandamos más energía de la que el aerogenerador puede entregar y al demandarle más energía lo que hacemos es ahogarlo no permitimos que se acelere de ese modo el aerogenerador siempre está controlado y nunca se va a acelerar produciendo energía en exceso y luego tenemos un sistema mecánico que es la tercera opción y ya in extremis que lo que hace es desorientar mover las hélices de posición para captar menos caudal de viento. Por supuesto es modular tenemos comunicación Modbus podemos trabajar con aplicaciones en alterna en continua usos directos que eso nos permite ampliar el abanico de opciones podemos monitorizar el aerogenerador remotamente y o a través también de otros equipamientos como podría ser el Victor Energy Remote Monitoring esto es un volcado de pantalla de unos datos que podemos extraer del aerogenerador y es básicamente información tanto velocidad de viento como generación diaria mensual semanal mensual y anual tenemos también los datos de batería porque es importante y puede hacer variar lo que es la curva de potencia del aerogenerador y por lo tanto todos esos parámetros los podemos registrar luego por ejemplo tenemos un control remoto que nos permite a cada usuario o incluso a Bornaid desde fábrica decir los 100 aerogeneradores que están en el área de México y que ahora mismo se va a ver afectada por un huracán pues vamos a limitarlos en potencia o vamos a frenarlos y remotamente poder actuar sobre esos aerogeneradores y que estén más controlados luego el Wind Plus Speed Control lo que se ha hecho ha sido trabajar en la curva de potencia metro por segundo metro a metro por segundo con eso lo que hemos obtenido es la curva perfecta del aerogenerador y es donde estamos haciendo lo que comentaba antes trabajar sobre el par motor para evitar que se acelere el aerogenerador y que por lo tanto podamos tener problemas en el futuro ahora por qué utilizar un aerogenerador sobre todo en estos momentos en los que la energía solar fotovoltaica ha bajado muchísimo los precios nos planteamos siempre la duda de por qué tengo que montar un aerogenerador entonces principal problema que encontramos y sobre todo Europa América del Sur en el caso de México no es tan particular como en este caso ahora veremos el por qué esto sería una curva de producción típica fotovoltaica como vemos hay unos meses sobre todo los meses de invierno donde tenemos menor producción solar que además lo que nos provoca es que si tuviéramos un consumo constante como es en este caso la línea negra tendríamos que sobredimensionar mucho la instalación para cubrir los meses de invierno y perderíamos mucha energía en los meses de verano entonces en ese momento lo que comparamos es con la parte eólica que es totalmente contraria generamos mucha más energía en los meses de invierno con que generalmente tenemos menor radiación solar y generamos menos energía cuando hay más generación fotovoltaica de modo que trabajar con ambos sistemas nos va a producir una generación mucho más estable en este caso como os decía en el caso de México por estar en el meridiano ecuatorial la generación es diferente a si estamos por arriba o por abajo entonces aquí vemos una gráfica de cómo sería la generación y vemos cómo el aporte es más o menos lineal a lo largo del año otro de los motivos por los cuales trabajar con miniólica es cuando tenemos un sistema principalmente fotovoltaico nuestras baterías van a tener un ciclo de descarga todos los días aquí podemos ver en la imagen entre el 11 y el 12 de octubre lo que tenemos marcado entre las líneas rojas como al caer el sol la batería empieza a descargarse y se producen profundidades de descarga generalmente en torno al 20% esta instalación está muy bien dimensionada pero vemos como por ejemplo el 16 de octubre ha habido más consumos y hemos llegado a bajar la batería hasta un 40% hemos llegado al 60% capacidad esto lo que está haciendo es reduciendo día a día la vida útil de la batería si hacemos la comparativa o vemos más o menos la producción fotovoltaica con los ciclos de carga y descarga vemos que cuadra perfectamente y el 16 de octubre por ejemplo había menos producción aparte de mayor consumo si comparamos esta misma instalación realmente es la misma con el aerogenerador parado o con el aerogenerador en funcionamiento podemos ver como la curva de lo que es la profundidad de descarga varía sensiblemente tenemos días donde no ha habido nada de viento y seguimos con profundidades de descarga al 20% pero tenemos días con viento donde la profundidad de descarga es del 10% o incluso menos y por ejemplo el 16 de octubre este que pese a tener más consumos y menos producción en cambio había más viento y por lo tanto la profundidad de descarga fue menor comparamos las dos curvas las profundidades de descarga y vemos que en una instalación mixta la batería va a tener unas profundidades de descarga mucho menores que en el caso de una instalación totalmente fotovoltaica luego otro de los puntos importantes es hacer cargas de ecualización generalmente la batería lo que hace es que se queda como letargada el ácido sulfúrico se nos baja a la base de la batería el agua se nos queda en la parte de arriba de modo que solamente trabaja una parte de la batería con lo cual la capacidad en amperios también se reduce si no hacemos una carga de ecualización en la que el electrolito se mueva lamentablemente la batería va a ir perdiendo capacidad va a ir perdiendo vida y en pocos años tendremos que sustituirlo si nos vamos a una aplicación fotovoltaica podemos ver en esta imagen como el fabricante de batería nos dice que para recuperar la densidad de una batería tenemos que aplicar cargas de entre 2,6 y 2,75 voltios es decir 15,6 16,5 voltios corriente continua por batería y en cambio los reguladores de fotovoltaica solamente nos permiten ecualizar a 15 voltios con lo cual la ecualización es muy limitada luego también en el caso de los paneles fotovoltaicos tenemos una tensión máxima que puede ser 18 puede ser 30 voltios pero que con una intensidad también limitada no nos permite que ese electrolito se mueva sin embargo en un aerojanador podemos ir a voltajes o lo que son tensiones de hasta 70 voltios sin problema y al mismo tiempo cada vez que nos llega una ráfaga de viento podemos llegar a cargar 125 amperios con lo cual cada vez que nos venga un temporal de viento y demás el aerojanador automáticamente va a hacer una carga de ecualización va a recuperar va a dar vida nuevamente a esa batería y vamos a volver a tener una batería en perfectas condiciones con lo cual las ventajas principales de utilizar instalaciones mixtas es como decíamos producción más estable verano-invierno menores ciclos de carga-descarga en la batería de día y de noche que se dan todos los días cargas de ecualización reales y automáticas cada vez que tenemos viento y prevenir la estratificación aquí hacemos un pequeño cálculo y ya termino y es por ejemplo con una batería de 900 amperios 24 voltios el coste a ver porque tengo aquí la pantalla que me está ahora volvemos aquí el coste sería 3.750 euros si tenemos la vida útil de 3.200 ciclos A más B día-noche conforme a la IEC la vida útil de la batería va a ser en torno a 8 años si por ejemplo reducimos el número de ciclos un 10% pasamos a 3.520 ciclos la vida de la batería la hemos aumentado en 2 años de 8 pasaríamos a 10 y tendríamos un ahorro económico de 900 euros si esa reducción de los ciclos la bajamos un 20% llegaríamos a 3.840 ciclos la vida de la batería la aumentaríamos en torno a 4 años y el ahorro económico sería 1.800 euros con lo cual ese sobrecoste que tenemos en la mini eólica respecto a la fotovoltaica se ve compensado con alargar la vida útil de la instalación al completo y sobre todo de las baterías en nuestro caso y ya para finalizar estamos presentes en creo que son 70 países tenemos más de 8.000 instalaciones alrededor del mundo os enseño rápidamente algunas de ellas en Cuba un aerógenero de 1,5 kilovatios Tanzania una comunidad en Venezuela se electrificaron con pequeñas microredes 96 comunidades aisladas República Dominicana una industria con un sistema mixto las bases antárticas españolas tanto Gabriel de Castilla como Juan Carlos I funcionan con nuestros aerogeneradores en Venezuela diferentes sistemas fotovoltaicos estos del ejército chileno para controlar el paso marítimo por el cabo de hornos y aquí siempre tenemos una anécdota que es que aquí los aerogeneradores no duraban más de una semana incluido nuestros propios aerogeneradores hasta que lanzamos el Wind Plus se hizo la ingeniería inversa y colocamos este aerogenerador que es 5 kilovatios pero capado en cuanto a energía para que no sobrepase los 3 kilovatios 3,75 kilovatios y ya lleva creo que son cuatro años funcionando sin ningún tipo de problema Cabo Verde aquí en Rosarito en México para la Comisión Federal de la Energía aquí es todo el equipo Bornai entidades con las que trabajamos a nivel institucional asociaciones y demás y mis datos de contacto para que cualquier duda que pueda surgir me podáis contactar y ayudaros en lo que podáis necesitar de todos modos a través de Amif podéis contactarnos cuando cuando queráis gracias Juan de Dios se me ocurre aunque no estaba previsto que revisemos las preguntas que han hecho porque son específicamente vamos muy limitados de tiempo y vamos a pasar a a otro panelista yo las puedo responder ahora ok como veas yo porque son porque son sobre este tema específico igual vale la pena que hagas algunas respuestas breves correcto para que no después tengamos que regresar al tema muy bien Daniel nos preguntaba sobre la velocidad de viento generalmente se recomienda a ver estamos hablando de aerogeneradores hasta 5 kilovatios con lo cual es más costoso hacer un estudio de viento que el propio coste del aerogenerador en el 99% de los casos no se hace estudio se basa principalmente en tablas que ya existen a nivel global o a la experiencia de que cada uno tiene en su zona para ir a lo correcto se debería hacer un estudio de viento de un año aproximadamente y ahí iríamos a lo seguro luego Daniel nos preguntaba cuántos metros por segundo casi la mayoría de los aerogeneradores están trabajando entre 3 3,5 metros por segundo es la velocidad de arranque 10 11 metros por segundo es la potencia nominal y el sistema de frenado suele actuar en torno a 12 metros por segundo hay fabricantes que hablan de que su aerogenerador por ser eje vertical están trabajando a un metro por segundo o sea trabajan a dos todos los aerogeneradores necesitan para vencer la inercia de arranque una velocidad mínima que suele estar entre 3 y 3,5 metros por segundo además por debajo de esa velocidad estamos hablando de que la generación son 2 5 vatios de generación por cada metro cuadrado con lo cual es ridículo también la generación que podría darse la velocidad de viento si se podría ajustar para vientos clase 4 sí como hemos dicho se puede hacer ingeniería inversa y podemos adaptar el aerogenerador al emplazamiento con lo cual podemos modificar la curva de potencia y adaptarla para los vientos que se dan al mismo tiempo también si se conocen esos datos también se puede modificar parte del hardware como por ejemplo reducir el diámetro de las hélices etcétera es decir podemos hacer casi casi un aerogenerador a medida de lo que el cliente necesite creo que con eso podemos si quedan después preguntas podemos incluso contestarlas directamente por correo Juan de Dios muchas gracias continuamos Carlos adelante tu micrófono Carlos tu micrófono gracias si estaba viendo que hay mucho interés hay muchas preguntas que bueno yo haría nada más si me permite también Juan de Dios un apunte cuando nosotros hacemos los estudios en México para poder mandárselos a Juan de Dios y poder definir el tipo de equipo si realizamos una medición en un periodo obviamente mucho menor de tiempo una semana cosas así a través de anemómetros personal que ha trabajado también con Juan que lo está incorporado con nosotros pase la medición y con eso junto con la información que ya existe podemos tener un equilibrio y una mejor posición en cuanto a lo que son los vientos bien si me permite quisiera ahora pasar al tema del almacenamiento estoy esperando que se conecte la persona que tendría que haber tratado este tema sin embargo nos había enviado su presentación hemos trabajado con ellos entonces creo que lo podemos hacer de una forma explícita bien Juan ha hablado muy oportunamente de lo que son todos los sistemas inclusive de almacenamiento tenemos hoy productos en el mercado que nos pueden dar vidas útiles mayores en tiempo que son perfectamente acondicionables incluso para grandes demandas de energía o para grandes tiempos en stand by que son los que debemos de tomar en consideración para nuestros proyectos una pregunta que a mí me hacen muy seguido es a ver por qué en Europa como dice la agencia internacional de energías renovables por qué en Europa existen 496 mil megas de energía renovable por qué en Alemania hay 125 mil y por qué en México hay muy poco realmente es que nos falta avanzar en el almacenamiento potenciar la energía renovable es poder usarla cuando la requerimos y no solamente cuando se está generando y usarla no para un efecto de interconexión o de entregarle en un ETO con el suministrador de servicios básicos sino para tenerla en nuestro dominio en nuestro uso y en nuestro poder de determinar qué requerimos y cómo la vamos a utilizar que es prácticamente la parte en donde integrado fotovoltaica y eólica ha hablado muy bien Juan de Dios al respecto en una vista en una vista rápida el almacenamiento de energía no es algo nuevo es un tema que ya se ha avanzado mucho sobre todo en Europa hay tres tipos particularmente de lo que son los sistemas de almacenamiento el de arranque que todos tenemos en nuestros vehículos el de tracción que requerimos en los montacargas elevadores etcétera y el estacionario dentro de esta variedad hay una gama industrial hay una gama también que nos permite almacenar energía eólica almacenar energía intermitente solar que es también de lo que ha platicado ya un poco Juan hay obviamente una diferencia muy grande dentro de estos sistemas un elemento de almacenamiento eléctrico la batería funciona en base a su número de celdas que convierte en un proceso químico en una energía eléctrica de lo que ellos están recibiendo los electrolitos que hoy no solamente son líquidos pueden ser ya elementos gelificados los elementos primarios obviamente que son las pilas que conocemos pues es muy difícil no podemos recargarlas los elementos secundarios sí alguna especie de baterías acumuladores etcétera hay electrodos obviamente positivos y negativos las placas regularmente están inmersas en electrolitos en unos recipientes que son adecuados y que cumplen normas de seguridad el elemento primario lo más común es el cobre y el zinc en el secundario sigue siendo el óxido de plomo y el plomo aunque tenemos avances en el litio pero tenemos una desventaja porque el litio no tiene historia entonces realmente no sabemos en algunas partes cómo responde si está cargándose precisamente de energía que proviene de la red los elementos primarios transforman esa energía química en energía eléctrica hasta que esa materia activa se agota y vuelve otra vez a cargarse los secundarios obviamente convierten la energía química en energía eléctrica en procesos que son reversibles tienen un proceso de carga y tienen el inverso que es cuando la liberan y es cuando nosotros la utilizamos las instalaciones renovables con batería es algo que los sistemas totalmente aislados es algo que hemos avanzado mucho y que Juan ha tenido una gran experiencia precisamente porque son sistemas que ha instalado donde difícilmente hay un suministro de energía o donde la calidad de la energía que se recibe tiene tantas variables que no nos permite ni siquiera garantizar una vida adecuada útil de los equipos que están conectados o que pasan muchas horas en el día sin que podamos tener la suficiente capacidad para echar a darlos esto es lo que nosotros tratamos hoy de poder solucionar a través de esta instalación fotovoltaica a través de la instalación eólica para aprovechar la energía renovable alguna energía base sobre todo en el sector industrial estamos haciendo un proyecto que tiene una cogeneración junto con 2600 paneles solares y tres aerogeneradores o cuatro tenemos que ver con Juan obviamente para poder darle garantía de suministro a una industria fundidora en el norte del país el caso de estos sistemas permiten sin lugar a dudas que la independencia del usuario en materia de la disposición de energía eléctrica sea realmente un factor que aliente a la instalación de los mismos los productos que tenemos de ion litio permiten las cargas más profundas hasta un 75 80% en la descarga tienen un ciclo superior de vida mayor a los 20 años tienen un costo mayor que los elementos de plomo ácido y realmente en la práctica no es todavía a lo mejor muy aconsejable en los sistemas donde se cargan con una cierta inestabilidad de la energía que proviene de la red es decir si nosotros tenemos un sistema eólico fotovoltaico de generación propia que sabemos que no va a tener las inconsistencias normales de una energía que proviene de la red es perfectamente aconsejable para usarse de lo contrario la falta de esa historia nos diría ir un poco con calma y no correr ese riesgo vamos a poner los tipos de baterías con los que más estamos ahora trabajando hay unas baterías las baterías OPZS que tienen una tecnología convencional de plomo ácido tienen una norma internacional es importante mencionar que en México la actividad de almacenamiento como lo dirá ahora el licenciado José de Jesús Jiménez que platicaron un poquito del tema en la parte normativa legal no existe una reglamentación en México por lo tanto no hay una norma oficial para este tipo de elementos de almacenamiento y por homologación de acuerdo al estatuto legal que hay en el país se hace una homologación conforme a las certificaciones que provienen de los países con los que tenemos estos acuerdos estas baterías se destinan fundamentalmente al suministro de instalaciones con instalaciones eléctricas tienen una intensidad de carga hasta el 80% más del 80% puede ser susceptible pero no es aconsejable en la descarga de final su vida útil puede ser hasta 20 años un promedio de 18 años tienen condiciones técnicas que para México son muy satisfactorias y que ya tenemos instalados o ya existen instalados en dos sistemas que pueden dar fe de la utilización de este tipo de equipos hay otras baterías estacionarias las baterías TOPF-S tienen muy bajo mantenimiento se fabrican también de acuerdo a normas internacionales individualmente tienen dos volts de la capacidad estas baterías estacionarias están diseñadas para instalaciones renovables debido a su extrema baja descarga las placas positivas tubulares son adecuadas para todo el funcionamiento de los sistemas aislados que prácticamente es lo que nosotros estamos tratando de impulsar en este momento para una mejor solución en las necesidades de los usuarios tienen ahí las condiciones básicas de sus diseños su intensidad de descarga su vida útil es de 15 años tienen temperaturas operativas adecuadas también al país la validación según la normativa internacional y requiere un mantenimiento mínimo cada 6 meses es revisar el voltaje y la densidad de la batería y cada 12 meses es descargarla y revisar la densidad y la temperatura de cada uno de los elementos de los vasos que la integran las baterías OPZV que son de plomo ácido son gelificadas estos no tienen los electrolitos líquidos los tienen gelificados lo que nos permite tener prácticamente un mantenimiento cero es un mantenimiento de supervisión de estar viendo a través de la aplicación que tenemos o del control remoto del sistema cómo está funcionando y son la fuente de energía ideal para aplicaciones en stand-by tiene una tecnología de recombinación prácticamente sin mantenimiento como lo decíamos hace un momento además de las ventajas que tiene sobre las baterías convencionales abiertas con placas que son tubulares la vida útil es también mayor a los 15 años y sus características son tener una seguridad larga vida ser versátiles una mínima gasificación y una profunda resistencia a la descarga y tenemos finalmente las baterías Ogi Block que son baterías ventiladas son de plomo ácido diseñadas para aplicaciones industriales en el suministro de alimentación eléctrica con grandes requisitos de seguridad estas baterías pueden usarse tanto para periodos de descarga largos y cortos las áreas principales de aplicación son los sistemas de suministro eléctrico en centrales eléctricas en sistemas de respaldo sistemas industriales y sistemas de suministro eléctrico de emergencia prácticamente estos son los elementos de almacenamiento que más estamos cuantificando para poder hacer instalaciones en México con una gran ventaja y un beneficio adicional en materia del medio ambiente que es el reciclado todos los elementos de almacenamiento que se instalen tienen un proceso al final de su vida para poder reciclarse es decir no inciden en la contaminación que pudieran generarse o que se ha generado con otros sistemas hemos visto que en algunas partes del país hay incluso módulos para la recepción de pequeñas baterías o de pilas precisamente porque la disposición final de esos desechos llega a ser un programa un problema perdón incluso de contaminación en todo nuestro país que eso ahora Marianela sabe creo que hay muchísimo más que nosotros pero el tema aquí es que no permitimos que eso llegue a generar ese problema entonces tenemos un programa por efecto del cual todos estos equipos se recogen se regresan al fabricante y el fabricante hace todo el proceso para poder recuperar hasta un 80% del material en que está hecha la unidad de almacenamiento al término de su vida útil y volver a utilizar en otro proceso productivo prácticamente este ejemplo de almacenamiento y este ejemplo también de poder llevar a cabo el reciclado es lo que le cierra la pinza cierra la estructura el círculo de un uso adecuado sustentable amigable con el medio ambiente y por lo tanto confiable en los sistemas aislados no interconectados yo creo entonces ahora si me permite es Manuel que es tiempo también para la licenciada Manuela Villasuso respecto de la normatividad local que puede aplicar en estos sistemas y posteriormente un repaso a lo que es la parte normativa jurídica de la reglamentación que en el marco del derecho de la ley de la industria eléctrica y sus leyes secundarias existe en términos del sistema de almacenamiento toda vez que en lo que es generación si habrá que cumplirse algunas pequeñas normatividades dependiendo de lo que sea el sistema y en ocasiones cuando no tenemos un sistema totalmente no interconectado sino que tomamos energía de la red para almacenar y poder utilizar esa energía en el horario punta para no marcar la demanda coincidente salir obviamente de esa interconexión en ese horario si se debe o no cumplir alguna reglamentación por parte de la autoridad competente ¿Listo? Y adelante María Bueno, primero muchas gracias por la invitación de verdad estoy muy contenta de estar aquí es toda una nueva experiencia además de que estoy aprendiendo muchísimo de cosas que no sabía pero bueno el todo el objetivo de mi presentación que ahorita también les pongo mis láminas es analizar un poco más de manera integral lo que está pasando en México con la tendencia energética el porqué de muchos acuerdos y decisiones que se han tomado en los últimos meses y sus repercusiones su congruencia o su incongruencia con pues con la línea discursiva que se supone que se está manejando a nivel federal y un poquito de los requerimientos que se necesitan para este tipo de instalaciones entonces les comparto aquí denme un segundito para compartirles la pantalla aquí está igual me voy de corridito y si hay preguntas al final con todo gusto ¿no? ahí estamos bueno me gustaría empezar con una visión de que tenemos una situación en el mundo no nada más en México que al día de hoy es bastante complicada hay cuatro megatendencias muy bien establecidas que son como una licuadora y que están todas interconectadas y que tienen factores que se relacionan unos con otros empezando por el tema de la desigualdad de la economía la rápida urbanización y luego la crisis climática ¿no? que viene a ser como yo le digo la cereza del pastel de las complicaciones que teníamos como humanos en la tierra ¿por qué les hablo de todo esto? porque tiene que ver con la aplicación de este tipo de alternativas que hoy han estado platicando ustedes en materia energética y en materia de sustentabilidad el escenario mexicano en degradación ambiental y agotamiento de recursos es brutal y está muy bien medido tenemos un sistema de cuentas económicas y ecológicas del INEGI que nos dice que hemos depreciado los recursos naturales en México entre un 11 y un 14% desde 1985 a 2011 entonces estos son indicadores económicos reales que dicen cómo estamos depreciando pues la materia prima de todo lo que se necesita prácticamente ¿no? esta medición les digo se expresa mediante el producto interno bruto ecológico hay un producto interno bruto ecológico en México de este sistema del INEGI ¿no? hemos dependido todos lo sabemos de manera histórica del petróleo y al día de hoy es increíble que se le pongan tantas trabas a una transición energética que podría tener repercusiones no nada más ambientales sino sociales y económicas mucho más benéficas para el país el petróleo no solo es lo más sucio sino que también es lo más costoso en términos económicos sociales y ambientales y ahorita lo vamos a ver ¿no? esta gráfica que les pongo aquí es bien interesante para que noten dos cosas las barritas amarillas es el costo total por agotamiento y degradación de recursos naturales respecto al producto interno bruto del país y la línea azul es el gasto en protección ambiental como pueden notar pues los costos más o menos ahí se mantienen por agotamiento y degradación de recursos naturales pero de 2011 a la fecha tenemos una disminución muy importante muy 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 importante de los gastos en protección ambiental respecto al producto interno bruto ¿qué quiere decir esto? que seguimos agotando seguimos degradando pero estamos dedicándole menos recursos económicos al tema de la protección ambiental voy a dividir ahora esas barritas amarillas ahora las parto en dos y quiero que observen aquí del lado izquierdo los costos por agotamiento que tienen que ver como su nombre lo dice con acabarte el recurso no renovable y del lado derecho los costos por degradación esto quiere decir que contamina las matrices ambientales aire, agua, suelo los costos por agotamiento fíjense muy bien como en su 58% vienen de los hidrocarburos es lo que más le cuesta al país en agotamiento de recursos naturales respecto al producto interno bruto los hidrocarburos luego están el agua subterránea que también es muy preocupante ese 33% y los recursos forestales y en cuanto a degradación viene coincidiendo muy bien que el 73% sea de emisiones al aire entonces ahí podemos hacer el primer clic entre los hidrocarburos y las emisiones al aire ambientalmente no necesito yo decirles que los hidrocarburos son la fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero esto está súper bien documentado y aquí tenemos todas las puntitos que hay son las emisiones de gases en efecto invernadero por campo petrolero y es un histórico de 1960 a 2019 esta producción de 1960 a 2019 está muy bien documentada en un estudio que hace cartocrítica en la que nos dice que necesitaríamos reforestar durante 10 años una superficie de dos veces que es el tamaño de todo el país de toda la República Mexicana para mitigar nada más mitigar las emisiones generadas por la producción acumulada de hidrocarburos en el país de 1960 al 2009 el escenario de la crisis climática ha puesto un poco de presión sobre este sobre las medidas que se tienen que tomar sin embargo así como yo siempre les digo así hasta como hasta las películas nos llegan tarde a México también nos llegan tarde las cuestiones más urgentes entonces el cambio climático hubo una negación muy importante del gobierno atenderlo durante muchísimos años durante varios sexenios porque se trataba como un tema de imposición de la esfera internacional nosotros teníamos acuerdos como la cumbre de la tierra el protocolo de Kioto que estábamos obligados a respetar pero pues aquí adentro decíamos que era una cosa de primer mundo y que solamente los países desarrollados o los países del primer mundo tenían los recursos para estar atendiendo esto que nosotros tenemos otras broncas más importantes que no son el cambio climático dejando de lado que esta crisis climática está agravando y lleva agravando mucho tiempo pues los escenarios de pobreza y desigualdad que se tienen en el país y por tanto el tema de la generación de recursos y de economía voy a entrar un poco al marco regulatorio del sector energético también es un histórico desde 1960 fue la primera vez que se estableció el derecho exclusivo del estado para generar energía eléctrica y la prestación del servicio público solamente ellos podían luego hubo una serie de reformas unos 20 años después en la que se permitía la cogeneración de privados pero solamente cuando había emergencias que no permitían al sistema nacional suplir la energía entonces ahí decían bueno ok puedes pero solamente en caso de que yo me vea incompetente en alguna emergencia ahí puedes entrar tú fue en 1992 cuando hubo nuevas reformas que permiten por primera la inversión privada y la venta exclusiva a CFE solo se le podía vender a CFE en el 2011 hay un brinco importante con la ley de aprovechamiento de las energías renovables y el financiamiento de la transición energética que se reforma en junio para que haya una meta de participación máxima de 65% de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica para 2024 y luego la ley de cambio climático le vuelve ahí a reforzar y a poner un candadito en la que dice que por lo menos el 35% de las energías tienen que ser limpias también para 2024 entonces es algo de lo más importante en 2015 se nos viene la ley de transición energética que se identifica muchas veces como el paso a una economía de bajo carbón y tiene unos instrumentos de planeación interesantes como la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles limpios el programa especial de transición energética y el programa nacional para el aprovechamiento sustentable en la energía que es el famoso PRONASA estamos hablando de 2015 ya para 2015 teníamos bastantes broncas en el país sobre todo en el sureste con la instalación de eólicas y conflictos sociales muy importantes y así hubo algunas réplicas en el país ¿por qué? no porque en sí la generación con renovables sea errónea sino porque la implementación se dio bajo un marco jurídico un marco regulatorio prácticamente inexistente para este tipo de sistemas entonces eso hizo que pudieran llegar empresas privadas a zonas donde no había nada y se hablara de un despojo de tierras de violaciones a derechos humanos como lo es el caso Oaxaca que ha sido subpersonado y de ciertas concesiones violatorias ¿no? así lo marcan como todos estos grupos opositores ¿qué pasa? que la CENER cuando se quiere involucrar en estos procesos pues ya era demasiado tarde ¿no? cuando quiere llegar a poner las reglas claras al juego pues el juego ya se estaba acabando ya íbamos en el segundo tiempo y ya todo el mundo estaba enojado con todo el mundo ¿no? las tensiones sociales fueron bastante amplias esto nos habla de que realmente pues complica mucho la implementación de medidas ¿no? a mí me gusta siempre vernos en la esfera internacional y comparar un poquito lo que hicieron otros países para saber lo que deberíamos estar haciendo aquí en otros países hubo una diversificación de las fuentes de generación de energía muy importante empezamos con el fotovoltaico empezaron con el eólico entre otras y eso permitió pues que se fueran dejando de lado los hidrocarburos y hubo una descentralización cuando hablo de diversificación hablo de las fuentes de generación cuando hablo de descentralización hablo de pues de dónde está el poder concentrado de esta energía ¿no? entonces la descentralización tiene que ver con que no sólo el gobierno estuvo entonces a cargo de la generación y de la transmisión y del uso de la energía eléctrica sino que hubo una entraron otros actores que permitieron que se implementaran sistemas mucho más eficientes como los que ya nos han venido platicando en este rato ¿no? otra cosa bien importante es que se empezó a controlar la demanda de energía y se hicieron proyectos comunitarios de seguridad energética que Juan de Dios seguro está muy bien familiarizado con ellos por los ejemplos que ya nos puso en varias partes del mundo ¿por qué se los pongo? porque es algo que es bien importante o sea no debemos estar enfocados no nada más en el tema de la generación limpia de la generación renovable sino que se tienen que tomar otro tipo de medidas paralelas y ahorita lo vamos a ver más a fondo como el control de la demanda porque si no controlas la demanda pues es como un barril sin fondo ¿no? cada vez somos más seres humanos que seguimos consumiendo más energía y eso sigue en crecimiento y es así no es curva es un valor exponencial que pues no se va a dar abasto si no se controla la demanda ¿no? el famoso acuerdo de la CENER de estos últimos meses pues ha sido como un parteaguas muy importante ya me imagino para ustedes que de lleno se dedican al tema de los renovables y las broncas que les pudo haber traído y sobre todo la incertidumbre ¿no? este acuerdo del 15 de mayo pues la verdad es que tiene un argumento en el marco de la contingencia sanitaria del coronavirus en el que pues se dice que el sistema el estado debe garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico y que no no era confiable en ese momento ¿no? que había varias fallas en la red que había generación intermitente de las centrales eléctricas o eólicas y fotovoltaicas que afectaban esta confiabilidad del sistema eléctrico nacional entonces pues es un poco oportuno en realidad todo lo que digo aquí es a título personal y claro que abro la palabra para el debate pero en mi óptica es bastante oportunista el momento en el que el gobierno federal lanza este acuerdo y es conocido que si hay intermitencia en la generación de energía fotovoltaica y eólica porque pues estamos hablando de sol y aire ¿no? no es algo que tengamos controlado al 100% pero como bien ustedes plantean hay muchísimas alternativas que eficientizan esto mucho más y hacen que sea mucho más estable la generación y el uso de esta energía entonces se viene un anuncio a la suspensión de pruebas preparativas y autorizaciones de nuevas centrales ¿no? esto como que se toma como que se cierran las puertas a las renovables en México lo más preocupante pues es que el acuerdo no tiene temporalidad y tampoco se fija un plazo para la medida de emergencia entre comillas que viene derivada del coronavirus y los generaciones ¿y por qué? siempre dicen pero ¿por qué es que no tiene sentido? bueno la realidad es que la tendencia de este gobierno no es hacia la descentralización y no nada más de energía sino en muchos temas ¿no? la tendencia de este gobierno es al control a tener centralizado a tener en mis manos a tener yo la última palabra y la única palabra entonces la verdad es que las energías renovables y este tipo de sistemas si representan una amenaza a los intereses que se han visto pues motivados por la cuarta transformación y que se han visto expuestos y que no han dudado en poner de manifiesto les digo no solo en el tema de las energías pero bueno con estos acuerdos es lo que nos compete el día de hoy la regla del sistema eléctrico mexicano y ustedes lo deben saber mejor que yo establecen que las plantas más eficientes deben despacharse antes ¿sí? o sea que tienen que inyectar antes su energía a la red y por tanto al prohibir la operación de las renovables pues lo único que nos queda es que las viejas plantas de combustóleo entren y sean las que suministren primero a la red si no tengo otra opción eso es lo que va a pasar que entonces van a entrar primero ¿sí? y esto mantiene la participación de este sector y de la comisión y además le da una salida así como sin querer queriendo a todo el combustóleo que produce Pemex y que tiene guardado en las plataformas petroleras que ya no podemos exportar a otros países por regulaciones internacionales mucho más estrictas de los últimos años y que ya no tiene mercado porque ya nadie quiere usar combustóleo ¿no? entonces al poner este tipo de candados pues podemos estar encontrando la verdadera razón ¿sí? y obviamente se limita la operación de plantas privadas y los costos de generación de la comisión federal ya vimos que están aumentando por lo menos un 30% esto sin tocar el tema de que el daño ambiental pues es enorme al día de hoy tenemos un escenario de pobreza energética muy importante en el país que podría ser combatido en una manera muy eficiente con el tipo de sistemas que ya nos presentaron los ponentes anteriores que son los sistemas aislados no interconectados ¿por qué? porque estamos hablando de proyectos comunitarios de zonas aisladas y de infraestructura que con los recursos apropiados puede tener una vida útil de mínimo 20 años ¿no? que luego era algo de lo que nos preocupábamos mucho los ambientalistas cuando nos hablaban de renovables decíamos está padrísimo pero qué onda con las baterías ¿no? entonces ese siempre ha sido como un foco ahí que a nosotros los que nos dedicamos a las ciencias ambientales nos tiene ahí como que nos dicen sistemas de renovables sí padrísimo pero la batería pues sabemos que son altamente contaminantes y que tienen muchas sustancias tóxicas cancerígenas etcétera ¿no? pero nos habla tenemos un gobierno que nos habla de combatir la pobreza y entonces le cierra la puerta a la principal alternativa y la más eficiente para combatir la pobreza energética en el país ¿no? el 97% del presupuesto a la CENER sigue siendo para fuentes fósiles ¿por qué? por el control la centralización y el dominio de este sector ¿no? tenemos este discurso de que lo privado es malo que se está combatiendo de manera muy fuerte con algunos sectores camas empresariales etcétera al parecer el cambio climático pues en la agenda no es urgente ¿no? porque si fuera urgente pues los acuerdos de los últimos meses no existirían hay megaproyectos que sin autorizaciones con peligros sociales y ambientales muy 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 fuertes que se deberían de estar tomando mucho más mucho más en serio y como ya lo vimos con un modelo de desarrollo que es completamente insostenible ¿no? aquí quiero con esto del modelo de desarrollo me gustaría comentarles que muchas veces la al escuchar la palabra sustentabilidad todo el mundo nos nos tendemos a pensar en medio ambiente nada más en ecología ¿no? nada más en protección en mitigación en impacto ambiental cuando la realidad es que cualquier sistema empresa lo que sea para ser realmente sustentable tiene que estar cuidando la parte social la parte económica y la parte ambiental si alguno de estos tres puntos de la triada de la sustentabilidad fallan entonces no estamos hablando de un sistema sustentable ¿no? si yo pongo uno de estos sistemas aislados no interconectados en algún lugar donde la sociedad veamos el caso Oaxaca ¿no? hablábamos de una de un de un sistema ambientalmente pues mejor más responsable ¿no? económicamente viable porque el dinero estaba ahí pero socialmente no y no se hizo de la manera correcta y falló y como eso hay muchísimos ejemplos ¿no? entonces bueno ya por último traemos también una importación en el país de gas extraído mediante fracking estamos importando gas de Texas para para generar energía entre comillas limpia que no es limpia porque viene el gas natural y el fracking es de una de las de las prácticas más contaminantes tanto para emisiones gas es efecto invernadero pero todo el metano que sale de las extracciones directas tanto como la contaminación de cuerpos de agua voy a entrar ahora un poquito a lo que hablaba Carlos que es que es lo que necesito yo en México para tener alguno para los requerimientos en sí para en materia ambiental para los sistemas de abasto aislado esto es para y exclusivamente para sistemas cuya capacidad cuya capacidad exceda los .5 megawatts o que esté destinado a pequeñas comunidades entonces esto hay que tenerlo bien claro todo lo demás que sea menor a .5 megawatts entonces no lo necesita la CRE establece mediante disposiciones administrativas las condiciones generales para el abasto aislado es el artículo 19 del reglamento de la industria eléctrica y entre otros requisitos lo más importante es la evaluación de impacto social esta evaluación de impacto social nace precisamente de todos estos conflictos a los que les platicaba que la CENER llegó tarde entonces antes de cualquier cosa piden que se haga esta evaluación y es igual de importante que la ambiental nada más que se hace directamente con la comisión reguladora de energía y claro que se necesita una autorización en materia de impacto ambiental para la capacidad que exceda a los .5 megawatts según el artículo 28 de la ley general de equilibrio ecológico protección al ambiente se tiene que presentar una manifestación de impacto ambiental del sector eléctrico en su modalidad particular como su nombre lo dice esta manifestación pues es particularmente para esta actividad del sector eléctrico ¿sí? además si vamos a ponernos en terrenos con uso de suelo forestal tenemos que tramitar un estudio técnico justificativo que solicite el cambio de uso de suelo ¿no? esto está en la ley general de desarrollo forestal sustentable entonces de entrada tenemos evaluación de impacto social evaluación de impacto ambiental y si estamos en terrenos forestales pues el estudio técnico para solicitar el cambio de uso de suelo ¿qué se debe hacer? ¿no? al parecer esta me la voy a saltar para irme a la que sigue entonces el análisis que me parece muy competente el día de hoy es que tiene que haber reglas claras del juego hay muchísimos vacíos legales que ya más adelante nos podrán platicar en los que ni siquiera nosotros o ustedes que se dedican a esto me dijo ¿saben si entran o no? si lo requiero o no ¿por qué? porque el marco regulatorio en materia energética pues no está bien actualizado y eso sí hay que decirlo o sea no está bien actualizado porque la tecnología rebasó el marco regulatorio que se tenía antes entonces estas innovaciones no van a la par entonces ahí es donde tenemos que acelerar el paso ¿no? o sea es como esto de oiga ambientalista no ya no te preocupes por las baterías porque ya las reciclamos todas a caray no sabía así está más o menos el marco regulatorio o sea llega Juan de Dios y dice oye yo tengo este sistema con estas características lo quiero poner en esta comunidad y no sé si tengo ni siquiera que pedirle permiso al padre de la iglesia o a la de la Junta de Mejoras o a la Semarnat o a la Comisión Reguladora de Energía no tengo idea entonces hay un rebase ¿no? hay una transición energética que rebasó el marco regulatorio del país de ahí es donde hay que estarnos poniendo al corriente ¿no? ahora renovables no es sinónimo de limpias entonces como dicen acá en mi pueblo que no nos den gato por liebre y nos digan que la cogeneración con gas natural es limpio porque limpio no tiene nada si el gas que estamos utilizando es extraído por fracking importado y caro ¿no? algo que se me hace muy 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 importante es el tema de los proyectos comunitarios de seguridad energética en lo que en donde los sistemas aislados no interconectados forman la columna vertebral de este tipo de proyectos comunitarios todo mundo tiene sol todo mundo tiene aire es cosa de utilizar el sistema más eficiente que ya existe como ya nos lo enseñaron y ponerlo a jalar y esto tiene que ser también un impulso local desde gobiernos municipales ¿no? y ahí ustedes como sector privado es donde también me parece que podrían estar como pues metiéndose un poquito más haciendo un poquito más de presión porque pues como ya vimos las regulaciones no están tan claras sin embargo no se dice en ningún lado que no se pueda hacer ¿no? y estas alternativas pues son una muy buena macuerna entre empresas privadas y entre sector público para poder combatir todo el tema de pobreza energética y sobre todo también todos los requerimientos en el sistema agropecuario del país que es enorme y es brutal ¿no? y el fomento de sistemas como les digo aislados no interconectados también se me hace algo muy 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 importante sobre todo por la eficiencia que ya tienen al día de hoy ¿no? ya nos platicaron como el caminar de estos sistemas desde hace tantos años que al día de hoy pues resulta muy muy importante estarlos utilizando como para antier ya les platiqué muchos de los beneficios pero en general de los sistemas aislados no interconectados pues hay una disminución de enfermedades relacionadas con contaminación acceso a energía en comunidades vulnerables mejor calidad de vida y desarrollo social hay reducción de tarifas generación de empleos reducción del gasto público de los gobiernos que es algo bien importante y algo que como ustedes empresarios tienen que venderle al sector público a la hora de querer incursionar en territorios no comunitarios se tiene que demostrar la reducción del gasto público y por supuesto el tema ambiental disminución de gases de efecto invernadero mitigación de cambio climático protección al ambiente impulso a la industria del manejo de residuos con lo que ya mencionaban el sistema de reciclaje de baterías y disminución de procesos extractivos de agua y carbón que nos están acabando en temas social ambiental y económico en el país y bueno de mi parte sería todo aquí les dejo también los datos de contacto en los correos electrónicos en el personal mío Gustavo Barrera que seguro por aquí anda presente que es mi socio de la consultoría y en urbanismo Barrera también ahí nos encuentran a la hora muchas gracias 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 Mariela en este momento nos va a comentar por unos pequeños minutos José Jesús Jiménez del despacho de Carlos Velasco algunos temas de regulación adelante Carlos perdón adelante José Jesús bienvenido ¿qué tal? ¿cómo están? buena vida tengan todos doctor en derecho y director jurídico de aquí de la empresa CPP socio de Carlos Velasco bueno iniciando con esta circunstancia vamos a establecer un razonamiento jurídico y vamos a hacer un pequeño análisis del marco normativo para esta circunstancia igual les quiero hacer un comentario para establecer que si es importante fomentar el uso de las energías renovables para aprovecharlas cuando las necesitemos a través de los sistemas aislados no interconectados para tales circunstancias el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias INEL y la Universidad de Birmingham Inglaterra están desarrollando el proyecto los sistemas de almacenamiento de energía una prioridad en México el objetivo es identificar tecnologías de almacenamiento de energía que brinden beneficios en comunidades obviamente en el Estado mexicano existe para tales efectos información jurídica errónea respecto a los sistemas de almacenamiento de energía dentro de la empresa nos hemos dado a la tarea de investigar con todos los órganos encargados en el gobierno federal y local para saber la verdad y la realidad respecto al almacenamiento de energía esto es realizar análisis realizar una introspección en la ley de la industria eléctrica el reglamento de la ley de la industria eléctrica la comisión reguladora de energía la comisión controladora de energía se nace la comisión federal de electricidad por mencionar algunos de los más importantes continúa estableciendo que el sistema de almacenamiento es un elemento secundario que permite convertir la energía almacenada química renovable etcétera en energía eléctrica las celdas interconectadas en sí pueden recargarse es un elemento secundario en sistemas de electrolitos quelificados o líquidos el uso de la energía almacenada perdura hasta en tanto las materias activas se agotan que es la descarga profunda y que componen los ciclos de vida el proceso inverso descarga permite liberar en forma de electricidad esa energía contenida sistema de almacenamiento el aislamiento no requiere de la red del sistema para disponer de energía toda vez que se genera de forma autónoma para tales efectos les voy a compartir un un comunicado un comunicado mediante la unidad de asuntos jurídicos de la secretaría de energía dirigido a la secretaría de gobernación específicamente a personal que está en la cre la comisión reguladora de energía para su conocimiento el cual establece que si bien la comisión reguladora de energía cuenta con atribuciones para interpretar para efectos administrativos la ley de la industria eléctrica sólo es en un ámbito de sus facultades es decir en este sentido la cre la comisión reguladora de energía está limitada en esos aspectos y como se desprende del considerando décimo del acuerdo emitido por la secretaría de energía el almacenamiento de energía es una actividad que no se prevé en la ley de la industria eléctrica no está previsto ni en alguna otra disposición jurídica por lo que la comisión reguladora de energía que es la encargada de emitir estas circunstancias jurídicas no tiene la facultad para regular ni para legislar al respecto este es un considerando jurídico que emite la secretaría de energía a personal específico de la comisión reguladora de energía por lo tanto el almacenamiento de energía ya sea para fines de uso posterior al horario de generación o bien para la aportación al sistema eléctrico nacional a través de las redes generales de distribución o de las redes nacionales de transmisión no se encuentra regulado por lo que sobre del mismo no existe una norma que lo prohíba lo restrinja lo limite o lo regule dentro del mercado eléctrico mexicano cuanto más en su aprovechamiento obviamente por usuarios privados es decir no hay regulación al respecto de este tipo de circunstancias en consecuencia si establecemos los marcos normativos tanto de la comisión reguladora de energía como del cenace así como las más importantes que son la comisión federal de electricidad la ley de la industria eléctrica que es la más importante al igual que el reglamento de la ley de la industria eléctrica establece dentro de la propia ley de la industria eléctrica que no se menciona ni hace referencia en ninguna parte a la actividad de almacenamiento de energía de igual manera dentro del reglamento de la ley de la industria eléctrica no existe referencia alguna al almacenamiento ni a cualquier procedimiento para el uso del mismo en el sector eléctrico ya sea como un sistema aislado o con fines de interconexión para tales efectos y dar término a mi participación quiero establecer con esta información les queremos transmitir con seguridad jurídica y con el principio de legalidad la asertividad y verdad para que se tenga la confianza en la utilización de sistemas de almacenamiento de energía en nuestro país es cuanto a lo que nota mi participación gracias terminaríamos estimado Manuel porque creo que ya nos hemos extendido mucho de tiempo he visto que sigue siendo el mismo nivel del auditorio que hemos tenido se los agradezco y agradezco también a ti mucho tu tolerancia yo si me permites en dos minutos terminaría únicamente haciendo un resumen de lo que es un sistema interconectado en el tenemos el almacenamiento de energía para poder disponer de lo que nosotros estamos generando obviamente en todos los momentos no sé si pueda tratar de compartir la pantalla para que lo pudieran ver rápido es una lámina prácticamente la que tenemos junto con el almacenamiento estaría la generación que en este caso es eólica y fotovoltaica principalmente fotovoltaica porque fotovoltaica siempre nos va a dar sobre un 75% contra un 30-25% de la parte eólica eficiencia porque obviamente tenemos que ver que los sistemas no estén desperdiciando la energía que estén dotados de todos los elementos para poder tener un mejor manejo un sistema inteligente como lo está pidiendo también la propia autoridad cuando tenemos un almacenamiento parcial el almacenamiento tiene muchos beneficios disponemos de la energía de alta calidad sin cortes sin interrupciones en el momento que nosotros necesitemos usarla disminuye obviamente nuestro costo porque aún la adquisición de los activos para generación y para almacenamiento de energía tienen financiamientos está confío porque lo hace estar varios los intermediarios financieros garantiza la disposición de energía eléctrica con la potencia y la suficiencia que requiere el usuario se genera la energía para sustituir incluso el suministro que tenemos tradicionalmente puede ser incluso en forma total con un buen sistema de almacenamiento actualiza las instalaciones eléctricas para eliminar para eliminar las pérdidas y mejorar la eficiencia en la disposición de recursos podemos tener energía donde no hay una línea de interconexión donde está prohibida como por ejemplo zonas hoteleras en Tulum donde no puede entrar una línea de distribución ahí podemos ser demasiado eficientes cuando hacemos este tipo de sistemas quienes nos estén escuchando en esa parte hemos visto que ya han puesto instalaciones de hecho Juan de Borrán tiene instalaciones ahí con un sistema de almacenamiento dota de lo que requiere la infraestructura hotelera incorpora productos de valor agregado porque aún en sistemas parciales de almacenamiento cuando viene un corte entre el sistema y por lo tanto no sale de red ni una persona que esté en una computadora no deja de trabajar un señor que esté atrás de una máquina etcétera ¿cómo lo estamos usando en México? potenciamos la energía renovable tenemos ya en marcha sistemas de 100% totalmente fuera de la red la red permanece como un respaldo se respalda el consumo en instalaciones tenemos sistemas por tiempo parcial donde en industrias podemos quitarles la carga del horario punto y la demanda coincidente para mejorar entonces su valor de precio de pago final por el sistema y liberamos también energía al sistema hay una carga de energía con fines de almacenamiento que se realiza en un horario de menor costo lo podemos hacer de 12 de la noche a 6 de la mañana y usarla en el periodo de las 3 horas con una resistencia de 1 hora más para poder entrar en los espacios de consumo intermedio obviamente la aplicación del almacenamiento no se circunscribe a una zona poblada o una industria podemos hacerlo en donde no hay energía como lo mencionábamos y lo mencionó también Juan de Borray pero también podemos alentar la mejoría en cultivos con los sistemas un panel fotovoltaico con la parte de la energía solar con la parte de la energía eólica en un buen sistema de almacenamiento nos puede permitir trabajar 20 horas diarias alimentando los frutos de un invernadero en la parte del bulbo de la flora para que pueda tener una mayor producción y además hacer coincidente durante todo el año las condiciones en la mejor época del sembrado de ese cultivo nosotros teníamos aquí un video muy rápido que me voy a brincar un poco de un sistema que ya está totalmente instalado en México que lo podrá ver nuestro auditorio es un sistema que tiene primero nuestro contador este es totalmente solar 100% solar todo va hacia una electrónica de potencia que nos permite reunir todos los elementos de almacenamiento para disponer de la capacidad y satisfacer la demanda del usuario tanto de su demanda coincidente con el horario punta en la parte de tarifaria pero con la demanda que tiene para que funcione cualquiera de sus equipos esto obviamente también va interconectado hacia los inversores para poder hacer la transformación de la energía y que la pueda recibir el usuario y poder utilizarla y finalmente lo que vamos a presenciar ahora es el elemento de los bancos de almacenamiento ya instalados en un sistema de energía solar esos son los sistemas que ya están instalados esos son los equipos los elementos de almacenamiento que todo este esfuerzo que ha hecho la industria fotovoltaica para poder generar energía hacia los usuarios en el sector doméstico o hacia el sector industrial o hacia el sector comercio debe de potenciarse aún más sobre todo en estas épocas que requerimos ser autosuficientes para tener un mejor control y disposición de la energía pero también para tener ahorros en ese sentido este sistema que está perfectamente conectado tiene una capacidad de 230 kilowatts son varios bancos de almacenamiento aquí estamos viendo solamente una parte de ellos que van hacia la parte de la electrónica de potencia y a su vez hacia la parte de los inversores es un sistema que ya está funcionando que está comprobado totalmente el beneficio que tiene y sobre todo la forma de trabajar nosotros al final de cuentas consideramos que en los sistemas aislados no interconectados al poner el elemento de almacenamiento y completar la parte que ha estado haciendo con esfuerzo con dedicación pero también con mucho éxito la parte de la industria fotovoltaica podrá potenciar este gran recurso que tiene México muchas gracias Manuel gracias gracias a los a los tres a Juan de Dios Carlos a Marianela a también a José Jesús que entró ahí unos minutos a complementar la información muchas gracias a todos los que se conectaron quiero también rápidamente invitarlos a a nuestro próximo webinar la próxima semana permítame un segundo nuestro próximo webinar va a ser muy interesante en alianza con con la solar power en México nos acompañarán Paolo Salerno que es socio de Salerno y asociados expertos en energía y Rodolfo Rueda Ballesteros que es consultor senior en Thompson and Knight moderados por Leonardo Velasco nuestro presidente hablando de una perspectiva o de las perspectivas extranjeras del marco jurídico energético los invitamos el próximo jueves jueves 30 de julio perdonen sí el jueves 30 de julio a las 5.30 como cada jueves de la tarde ahí aquí nos vemos estaremos presentando un webinar seguramente tan interesante como el de hoy de nuevo agradecerles a todos su presencia si quedaron algunas preguntas trataré de enviar respuestas cuanto antes les agradezco haber permanecido hoy nos alargamos un poco más de lo normal pero pues estamos muy muy contentos con esta con este webinar que fue de mucha información y seguramente de mucha utilidad para para quienes lo presenciaron estoy a sus órdenes en la asociación mexicana de la industria fotovoltaica ahí están mis teléfonos mi correo y si desean información sobre cómo unirse a la asociación por favor no duden en preguntar estamos estamos pendientes estamos pues muy activos para seguirles ofreciendo información valiosa para todos ustedes gracias de nuevo gracias Juan de Dios gracias Carlos gracias a ustedes por la oportunidad y estaremos listos para recibir las preguntas y darle respuesta inmediata a través de la asociación muchas gracias de nuevo que estén muy bien ya Marianela se tuvo que salir pero pues les saludo muchas gracias gracias hasta luego